Vengo del Perú, un país con una enorme historia y riqueza cultural que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre, enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que como hija de la zona surandina de mi país he conocido directamente el sufrimiento que causa la pobreza. Presidenta Dina Boluarte se presentó ante la Asamblea General de la ONU, desde donde remarcó que nuestro país es respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional. Este hecho sucedió durante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, desde donde remarcó que asumió la conducción del país tras el fallido golpe de Estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, distinguidos delegados de las naciones del mundo, vengo del Perú, un país con una enorme historia y riqueza cultural que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre, enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que hemos sabido superar en el marco de nuestra Constitución. Hoy, que tengo el honor de ser la primera mujer presidenta constitucional de la República en doscientos un años de existencia de mi país. Y encabezar hoy día la delegación de mi país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradezco el reconocimiento de la comunidad internacional. El Perú está nuevamente en el escenario mundial de la mano de los pueblos del mundo. Soy una mujer provinciana, quechua hablante, nacida en las alturas del sur de los Andes peruanos y lidero un gobierno que en el marco de la ley y frente a difíciles retos, tanto de la naturaleza como del escenario internacional, ha devuelto la estabilidad y la esperanza a un país que busca su desarrollo económico con justicia social. En primer lugar, sirva este mensaje que dirijo a ustedes para rendir un merecido homenaje a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes en especial, a mis hermanas ahí en el Perú. Amaña Huarmi, Maja y Cachunchu, dice nuestro Arunasimi, en nuestro querido quechua, y quiero decir al mundo, no más violencia contra la mujer. Señor presidente, el Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional. Por ello, promueve activamente la integración latinoamericana y está firmemente comprometido con la cooperación entre los países. El Perú promueve la paz y para alcanzar esa paz es necesario aplicar la Carta de las Naciones Unidas en toda circunstancia. Por ello, señor presidente, reafirmamos y defendemos el principio del respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los estados. Señor presidente, como hija de la zona surandina de mi país, he conocido directamente el sufrimiento que causa la pobreza. Por ello, soy plenamente consciente de que, como reafirmamos en la declaración política que adoptamos ayer, erradicar la pobreza, es el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Este es el principal objetivo de mi gobierno y por eso estamos comprometidos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hoy, en este foro, quiero reafirmar la voz del Perú para que la comunidad internacional otorgue la máxima prioridad a erradicar la pobreza. Es un compromiso ante el cual no podemos ni debemos claudicar. Desde el Perú estamos adoptando políticas para enfrentar no solo la pobreza monetaria, sino también la multidimensional entre otras importantes acciones. El acceso al agua potable, por ejemplo. El saneamiento básico, por ejemplo. En nueve meses de gestión hemos destrabado más de cien proyectos paralizados que dotarán de agua a las hermanas y hermanos de mi país. Las crisis provocadas por la pandemia de la COVID-19, el cambio climático, las crecientes tensiones geopolíticas, los conflictos bélicos y el incremento en los precios de los alimentos agobian a nuestros pueblos y han pausado nuestra potencial de crecimiento y de desarrollo. Si estas tendencias continúan, señor presidente, como nos dice el secretario general Antonio Guterres, casi 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema en el 2030 y solo un tercio de los países alcanzarían la meta de reducir a la mitad sus niveles nacionales de pobreza. No podemos aceptar ese escenario, señor presidente. El momento es ahora. O progresamos juntos o nos condenamos todos. Unidos todo. Desunidos perdemos todos. Y eso nos lleva a un siguiente desafío. Nuestra agenda de desarrollar tiene por lema ese es nuestro quechua que significa sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, señor presidente, hoy millones de seres humanos se desplazan a veces literalmente llevando a cuesta a sus familias y sus escasas pertenencias en busca de bienestar o simplemente sobrevivencia. frente a los conflictos, el desempleo y la extrema pobreza. La situación actual de la movilidad humana requiere la cooperación bilateral, regional y multilateral. En este aspecto, el Perú viene haciendo un enorme esfuerzo, pero solo será a través de la cooperación internacional que podremos lograr una migración segura, ordenada y regular. Señor presidente, la salud ya nos demostró que no es un problema de unos cuantos o de unos pocos, sino de todos. Mi país fue uno de los más golpeados por la pandemia de la COVID-19 que costó la vida de más de 200 mil compatriotas y mostró las brechas y falencias de nuestro sistema de salud. y este año nos hemos enfrentado a rebrotes de las epidemias como el dengue, sarampión y la polio, así como el brote del síndrome de Guillain-Barré. Por ello, mi gobierno está firmemente comprometido en garantizar el acceso a la atención integral, a la salud gratuita y universal a todas y todos sin excepción. para lograrlo estamos mejorando la cobertura del esquema nacional de vacunas y reforzando la infraestructura y el equipamiento de salud. Hemos logrado vacunar a más de un millón novecientas mil niñas y niños entre dos meses a cinco años contra la polio, el sarampión y continuamos sin descanso en el destrabe de proyectos de hospitales paralizados por la desidia de los que me antecedieron en el gobierno y también por la corrupción que es otra lacra que golpea mi país. Además, hemos convertido en objetivo nacional la prevención y el tratamiento del cáncer y en la actualidad veinte de las veintiséis regiones de mi país cuentan al menos con un servicio oncológico. si es posible trabajar cuando hay voluntad política. En estos ámbitos la cooperación internacional debe asegurar bienes y servicios de salud de calidad y accesibles para todos, principalmente para los países en desarrollo donde las brechas son mucho más amplias. en el Perú observamos con inquietud la creciente internacionalización de las redes criminales alimentada por la corrupción de gobiernos pasados que han mellado la credibilidad de las instituciones y de la democracia afectando el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos. Por ello urge reforzar nuestro trabajo mancomunado. No podemos bajar la guardia frente a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Estos problemas nos afectan a todos y todos debemos ser parte de la solución. Nuestros hijos y nietos están en riesgo de vivir el infierno que traería la triple crisis ambiental. ahora que entramos en la era de la ebullición global como lo ha denominado el secretario general de las Naciones Unidas. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación ponen en riesgo nuestra propia existencia como humanidad. Desde el Perú le hacemos frente con urgencia y decisión. A inicios de año fuertes lluvias afectaron el norte de mi país a las cuales siguió el embate del ciclón Yaku. En el sur las sequías y heladas perjudicaron seriamente a las personas la agricultura y la ganadería sumado a recurrentes oleajes anómalos en el Pacífico que impiden las operaciones regulares de nuestros puertos pesqueros. Finalmente tenemos la amenaza creciente del fenómeno El Niño al que seguiré el impacto del Niño Global. Resulta urgente entonces un enfoque de acción con medidas preventivas. Por ello desde esta alta tribuna convoco a la solidaridad y a la cooperación internacional. Por primera vez un gobierno en mi país ha emprendido una gran campaña de acción frente al Niño Global con una inversión de cuatro mil millones de soles equivalente a más de mil millones de dólares. Nos sumamos además a la iniciativa alertas tempranas para todos presentada por el secretario general para que hacia fines del dos mil veintisiete todos los habitantes del planeta estén protegidos frente a los fenómenos meteorológicos. Esto señoras y señores permitirá salvar muchas vidas. Sumado a ello señor presidente me permito proponer hoy lo siguiente un pacto un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como el niño un pacto basado en la solidaridad la resiliencia y la interdependencia hoy es el Perú al que le toque enfrentar el niño mañana la naturaleza puede ensañarse con otro destino pero en unidad como digo en mi país podemos salir adelante hagamos de este pacto un pacto por el mundo un pacto por la vida los países en desarrollo hemos progresado en reducir las emisiones de carbono pero seguimos siendo los más afectados por los desastres climáticos el mes pasado los ocho países amazónicos celebramos una cumbre presidencial en la cual acordamos medidas para la conservación y uso sostenible de la amazonía el combate a la deforestación y la acción urgente para evitar el punto de no retorno allí el Perú presentó su visión de amazonía con rostro humano con rostro humano porque la amazonía constituye el 61% de la superficie del Perú no es un santuario ocupado únicamente por la naturaleza es el hogar de casi 5 millones de peruanas y peruanos aún es posible limitar el incremento de la temperatura mundial dentro de 1.5 grados celsius como nos planteamos en el acuerdo de París pero serán necesarias acciones contundentes ello implica que los países desarrollados no sólo adopten metas más ambiciosas de reducción de emisiones sino también que honren sus compromisos en transferencia tecnológica y financiamiento climático hoy más que nunca es urgente movilizar los 100 mil millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo a que se comprometieron así como establecer el fondo de pérdidas y daños acordado en la última conferencia de las partes en la COP en mi país se hablan señor presidente 48 lenguas indígenas y más de 6 millones de ciudadanas y ciudadanos se identifican como integrantes de uno de los pueblos indígenas originarios del Perú y más de 800 mil como afroperuanos fomentar el pleno ejercicio de sus derechos es un desafío que compartimos con muchos países y tenemos como tarea irrenunciable seguir procurando su inclusión y bienestar brindándoles servicios de calidad fomentando el respeto de sus derechos de sus culturas y de sus lenguas señor presidente distinguidas delegadas y delegados a puertas de conmemorar el bicentenario de nuestra consolidación como república independiente el Perú renueva su compromiso de seguir contribuyendo a la paz al desarrollo al cuidado del medio ambiente lo hemos hecho durante nuestra presidencia en la comunidad andina lo estamos haciendo desde la alianza del pacífico y lo continuaremos haciendo el próximo año desde la presidencia del foro APEC seguimos firmes en nuestro proceso de adhesión a la OCDE en nuestra participación en la alianza de las américas para la prosperidad económica la APEC y hemos iniciado nuestra aproximación a la asociación de naciones del sudeste asiático ASEAN con miras a ser socios en el desarrollo reitero así mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú el Perú es un país de esperanza en mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes con estabilidad seguridad jurídica con una baja inflación con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos pero en especial de los más vulnerables señor presidente el gobierno del Perú fiel a su compromiso con las Naciones Unidas vinculado a su tradición republicana se une con determinación y firmeza al propósito global para consolidar la lucha mundial contra el cambio climático defender la paz la democracia el respeto y restrito de los derechos humanos el derecho internacional el desarrollo sostenible la prosperidad a la que nuestros pueblos aspiran por ser de justicia lo que significa en mi querido quechua trabajemos juntos con un solo corazón un solo pensamiento y un solo querer que viva la humanidad gracias muchas gracias así fue la presentación de la presidenta Dina Boluarte durante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas desde donde remarcó que asumió la conducción del país tras el fallido golpe de estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo durante su discurso la mandataria también aprovechó para agradecer a la comunidad internacional por su respaldo agregando que su gobierno ha devuelto la estabilidad y la esperanza a un país que busca su desarrollo económico con justicia social somos JF Digital informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!